A mí no me compadescáis Ya tengo el alma sufrida Soy como el cacuy que anda penando por la vida A tanto a Dios yo le pido que baje hasta Salabina Que se vuelva piedra cuando el tiempo lo castiga Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera Cuantas noches pasaré buscando compañera ¡La mierda! ¡Viva Laura!